En el 2019, el pliego tarifario reflejó un incremento acumulado anual de casi 20% por las reformas que redujeron el subsidio que se otorgaba a los usuarios que consumían menos de 150 kW. Javier Mejía, coordinador de Recursos Naturales, afirma que pese a la alta participación de las energías renovables, no se logró una disminución. Como saben, el año pasado hubieron varias reformas y varias afectaciones principalmente a los usuarios. Pese a que tenemos una matriz energética que ha venido avanzando constantemente en la participación de renovables, no vemos cambios en el tema tarifario. Se dio desde el 2018, final del 2018 y todo el 2019, se terminó de aplicar la reducción del subsidio a los consumidores de menos de 150 kW al mes y esto también tuvo un impacto fuerte en el costo para los consumidores y además reformaron la ley 554, que es la ley de estabilidad energética, donde agregaron el tema de judicialización por la morosidad de la factura y esto implica que los usuarios que estuvieran en mora podrían enfrentar un proceso judicial. Se comentó el tema de la disponibilidad de fondos y la liquidez de la empresa distribuidora, pero al final no se tuvo claro qué tan grave es el problema, simplemente se aplicó la ley. Además destacó que la distribución de la energía se encuentra monopolizado y que en el 2019 cerró con un 24% de pérdidas, según datos del Instituto de Energías INE. Luego está el tema de las pérdidas, tenemos una empresa que tiene prácticamente el monopolio de la distribución que está obligada a hacer inversiones para reducir las pérdidas técnicas y no técnicas y no hemos visto, no se ha informado de qué inversión está haciendo la empresa distribuidora y el país cerró con un 24% de pérdidas energéticas. Para Noticias 12, Gabriela Solórzano.